Muy buenos días, buenas tardes a todos, gracias por sumarse. Hoy estamos dando inicio a una nueva actividad compartida desde Fortra, con toda la comunidad, en este caso del IBMI. Mi nombre es Amneris, nos conocemos mucho, me encanta poder colaborar en esta comunidad y sumar en la medida de mi alcance. Hoy la temática que vamos a recorrer es seguridad, vamos a hacer un security tour, vamos a hacer un viaje recorriendo todas las temáticas de la seguridad del IBMI, conceptos básicos, conceptos avanzados. La idea es poder entender un poco más y más esta plataforma tan completa en el aspecto de la seguridad. Algunas aclaraciones con respecto a la dinámica de la sesión. Hoy estamos con una sesión que va a llevar un poco más de una hora, tenemos agendada una hora y media, calculo que vamos a llevar ese tiempo, quizás un poquito menos. Cuando termine la actividad van a recibir de parte nuestra la grabación de la sesión, por si quieren revisar algún tema o compartir la grabación con algún colega, así que tengan en cuenta eso. Y antes de empezar también comentarles que si tienen dudas, preguntas, dificultades técnicas con el webinar, que escriban en el panel de preguntas, que ahí Mari y Sabri están listas para darles respuesta y ayudarnos. Así que bueno, a los que se están sumando, que veo que van llegando, bienvenidos. Mi nombre, me vuelvo a presentar con más detalle, Amneris Teruel, me especializo en la plataforma IBMI, trabajo con esta plataforma desde mis inicios profesionales, integro el equipo de Fortra desde hace ya muchos años, estoy en las oficinas de Buenos Aires, desde donde damos soporte a todo lo que es en Mercado Hispano Parlante, en Fortra, y bueno, vamos a comenzar esta sesión, les agradezco mucho que se hayan sumado. La agenda que vamos a recorrer es bastante extensa, vamos a hablar de ciberaminazas, de cumplimiento, de cómo está la seguridad en la plataforma, y después vamos a hacer un análisis de la seguridad y cómo protegerse a tres niveles, servidor, usuario y base de datos. Vamos a hablar de mitigación, cómo los podemos ayudar desde Fortra y conclusiones al final. Y antes de avanzar, les voy a pedir, si colaboran, con una encuesta, donde les quiero preguntar lo siguiente, un segundo que las abro, voy a abrir esta encuesta. ¿Qué es lo que los motivó a participar de este webinar? Y acá, más que nada, para saber en qué estadio están, quizás la respuesta es no sé mucho sobre seguridad y BMI, quiero saber más, tengo conocimientos de seguridad, pero quiero ver si puedo avanzar o mejorar con algo, o ya soy especialista en seguridad y BMI, bueno, les agradezco que nos den esta información, porque bueno, me ayuda también a mí a dar una postura frente al webinar que vamos a hacer. Mientras van contestando, les agradezco mucho, voy a cerrar la encuesta. Y la voy a compartir, tenemos una audiencia variada, los menos son los muy especialistas, y bueno, la mitad con conocimientos pero que quieren avanzar, otros que están iniciándose en la plataforma, genial, bienvenidos, que está bueno, es una plataforma muy linda de conocer, y la verdad que especialmente en los aspectos de seguridad es maravillosa. Así que espero poder contribuir con eso en la sesión de hoy. Bueno, empecemos con nuestro primer capítulo, ciberamenazas, donde ya que esto es un tour, vamos a jugar a que viajamos un poco, y vamos a viajar desde Argentina a España, y vamos a tocar nuestro primer tema de ciberamenazas. A ver, es un tema muy conversado, cada vez hay más difusión de situaciones, de violaciones de la seguridad, de riesgos, de criminales. Esto que les estoy compartiendo es una estadística que hace IBM, ahí tienen la fuente en la base de la pantalla, que es el costo, la fuente es el informe de lo que es un costo de un data breach que se hizo en el 2022, y quise compartir este gráfico donde dice, ¿fue esta su primera violación de datos? Pensando en aquellos que habían sufrido violaciones, el 83% dice que no. O sea, es más común, ya hoy día, cuando hablamos con colegas, que ya hayan sido víctimas de alguna violación de la seguridad, y también me pareció interesante compartir esto, la vulneración de datos hizo que su organización aumentara el precio de sus productos o de sus servicios, y el 60% contesta que sí. Esto, de alguna manera, nos da una magnitud, digamos, de las consecuencias de lo que es tener una violación de datos. No es solo un tema técnico, sino que afecta al negocio, y al negocio hasta en el punto final, que es tener que aumentar el precio de sus productos o sus servicios. Otra estadística que también quería compartir con ustedes, es el tema de cuánto tiempo lleva identificar y contener una vulneración de datos. Promedio. Fíjense que desde el 2016 hasta el 2022, prácticamente lleva el mismo tiempo. ¿No? 250, 280 días. 280 días desde que se identifica hasta que se contiene. Y la verdad que es un número altísimo, y no me sorprende. Y lo digo por qué. Porque, por ejemplo, yo trabajo mucho con los clientes en forma directa, a veces hacemos pruebas de concepto, y probamos, por ejemplo, el antivirus para IBMI, y escaneando el IFS por primera vez, encontramos virus, y virus que quizás están, me ha pasado desde el 2009, en el IFS. Entonces son años de que la infección está y que no había sido detectada. Y esto es un gran llamado a que trabajemos más y más y más la prevención. Tanto nos cuesta identificar y contener una violación de datos, cuanto más tenemos que trabajar en la prevención para no llegar a la vulneración como tal. Y otro tema más que quería compartir, también siempre de la misma fuente, ¿cuál es el costo promedio y la frecuencia en las vulneraciones? ¿A través de qué ataque llegaron a nuestra organización? En el eje vertical tenemos el costo, en el eje horizontal tenemos la probabilidad, y miremos, digamos, el arco superior derecho, que es lo más costoso y lo más frecuente, y aparecen, bueno, correos electrónicos comprometidos, phishing, y estos dos ítems hablan mucho de un tema cultural, de educación, cuánto hay que trabajar en este aspecto, con los usuarios para que, al recibir un correo, tengan el criterio suficiente para, antes de abrirlo, evaluar si lo deben abrir. Y este otro, que es credenciales robadas o comprometidas. Entonces, quizás nosotros que estamos en el mundo del IBMI, los dos de arriba nos parecen como lejanos, o que son, que le corresponden encargarse a otras áreas, puede ser, pero el de las credenciales comprometidas o robadas, sí ahí estamos, digamos, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque, en general, los IBMI son servidores que tienen los datos más sensibles de la organización, es lo más frecuente. Entonces, cualquier compromiso a una credencial del IBMI, claro que sí que es con mucho impacto. Cuando pensamos en, bueno, ¿y quiénes son estos actores? ¿Quiénes son estos personajes que no vemos, que buscan violar la seguridad de nuestra organización? Claro, tenemos dos aspectos, los externos, y en los externos tenemos, bueno, toda la criminalidad que anda dando vuelta, en los diferentes países, y en todo el planeta, que son, digamos, que hacen un tiroteo a lo que aparezca, quizás sin demasiado foco, o al revés, quizás muy enfocados, dependiendo de la organización en la que nosotros estremos, quizás, si es una organización muy conocida, en un negocio muy candente, puede ocurrir que seamos víctimas de un ataque absolutamente direccionado. Después tenemos los actores competitivos, quizás dentro de nuestro mismo mercado, temas políticos, que esto viene creciendo muchísimo, ¿sí? Y después tenemos toda la parte interna, ¿no? Estos actores malos, pero que están adentro. ¿Y por qué son actores malos? Bueno, puede ser simple negligencia, ¿sí? Puede ser que haya malicia, o sea, mala intención, pero también puede haber situaciones accidentales. Entonces, nuestra mirada de la seguridad tiene que ser lo suficientemente abierta, grande, para incluir todas estas situaciones, ¿no? Y y donde también tenemos que poner mucho el foco, que a veces solo lo ponemos en en el resguardo del dato, pero también la importancia de asegurar la disponibilidad, ¿no? Recuérdense que los pilares de la seguridad es disponibilidad, confidencialidad, integridad, ¿no? Entonces, la disponibilidad, ¿no? Como un factor muy fuerte dentro de lo que es la seguridad como total. Es muy común escuchar respuestas como las siguientes, que son ocho errores muy frecuentes, ¿no? Y está bueno decirlo para autocuestionar, decir, bueno, ¿y yo encajo en alguna de estas situaciones? Error frecuente, no aceptar la exposición corporativa ante un incidente de seguridad. No, eso no nos va a pasar, el IBMI está muy lejos de las puertas al exterior, con lo cual nunca van a llegar al IBMI. Bueno, seamos conscientes que hoy la plataforma IBMI, más allá de que esté muy resguardada por diferentes firewalls y protecciones perimetrales que podamos tener, tenemos la posibilidad de ser, de sufrir un incidente de seguridad, ¿sí? A no confiarse. Otro error, no desarrollar ni probar un plan de respuesta ante incidentes, y esto es muy importante. Algo que también veo mucho en los clientes es que tienen un plan de respuesta a incidentes, pero no necesariamente enfocado al IBMI. Tienen como situaciones más genéricas, del resto de las plataformas, pero la parte del IBMI o la ignoran, o quizás las políticas están reactadas tan genéricamente que no aplican al IBMI, y que no hay respuesta disponible inmediata. Les cuento un caso. En una prueba de concepto, vuelvo al tema del antivirus, en una prueba de concepto hicimos un escaneo del IFS y encontramos archivos infectados. Era una organización muy grande, les cuento que cuando hicimos la sesión y vimos los virus, hubo un silencio sepulcral, ¿no? Y claro, uno, no, 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 me preguntaban a mí, ¿y ahora qué hacemos, frente a la aparición de un virus en el IFS? Claro, yo como externa di mi consejo, pero bueno, ponía en evidencia esto de no tener un plan. ¿Qué hago? ¿Cuál es la primera acción que debo realizar? Y anecdótico, esta organización, nosotros pensamos como proveedores, bueno, mañana nos están comprando el antivirus para instalarlo en todas sus máquinas. Tardaron mucho en comprar el antivirus, ¿no? Y esto habla de, bueno, de esto de no tenerlo previsto como una posibilidad. Otro error, confiar en una única tecnología para prevenir un incidente de seguridad. Sepamos, y lo sabemos bien, pero lo tenemos que recordar, la seguridad es poner capas, más capas, más capas, más capas. Nunca van a estar de más. Entonces, si tenemos que poner un firewall, pongamos un firewall en el exterior, en las subredes, y en el perímetro del IBMI. ¿No? Después, no monitorizar y no emparchar vulnerabilidades de forma continua. Apliquemos TRs con toda la frecuencia en que van apareciendo y en la medida en que lo podamos hacer y que nuestras aplicaciones nos lo permitan. Si tenemos alguna aplicación que nos exige o nos impide poner parches o nuevos TRs o nuevas versiones del sistema operativo, trabajemos para cambiar eso. Ignorar la posibilidad de las amenazas internas. Lamentablemente, las amenazas externas existen incluso de malicia o de negligencia o de accidente. Pensemoslo. A veces creemos que las compañías de seguros nos van a resolver la vida si llega a haber una violación de seguridad. Les puedo asegurar que las compañías de seguros ya están como muy alertas de todo esto y antes de pagarnos nada van a verificar qué tan protegidos estábamos. Y vuelvo al tema del antivirus. Si lo que sufrimos es una violación de seguridad porque había un virus en el IFS, lo primero que nos van a decir es ¿cómo no tenías un antivirus para tu servidor más importante? Entonces, las compañías de seguros ya aprendieron. Quizás hace unos cuantos años atrás estaban más inocentes con respecto a eso. Hoy ya, antes de darnos la recompensa que nos corresponda, van a preguntar mucho. Muchas veces también se piensa que los datos que tenemos en nuestra organización no son valiosos para la dark web. ¿Quién nos va a querer robar? Bueno, el que roba, roba sin saber lo que roba y después verá si tiene suerte si era valioso o no. Entonces ya nos robaron. Y después, pensar que un incidente de seguridad es siempre una violación de datos. Eso no es así. Un incidente de seguridad es cuando han pasado nuestros límites y han llegado al acceso a nuestros datos. Si después nos generaron indisponibilidad, corrompieron los datos, los robaron, bueno, eso es otra historia, pero el incidente es ya el hecho de que hayan tenido la posibilidad de hacerlo. Pasemos entonces ahora a nuestro, después de esta intro así un poco genérica de cómo está la server seguridad y cómo hablamos de ello. Pasemos a nuestro segundo ítem, cumplimiento, y vayamos ahora sí en nuestro viaje, en nuestro tour, vayamos desde España a México, vamos a cruzar el océano nuevamente, y vamos a, les voy a hacer una encuesta más, porque también quiero que me ayuden a conocer en qué andan, y les voy a preguntar justamente sobre, a ver, sobre las regulaciones. ¿Con qué regulaciones debe cumplir su organización, hoy día? Acá pueden contestar más de una, porque muchas veces estamos obligados a cumplir con más de una regulación, PCI, tarjetas de crédito, GDPR, datos personales, SOX, para todo el mundo de las finanzas, otras regulaciones que a veces quizás tengo en mi región, o por el mercado en el que trabajo, o porque estoy en salud, ¿sí? Así que, les agradezco si van sumando, y me encanta lo que estoy viendo, porque yo puedo ir viendo las respuestas, bueno, cierro y comparto, cierro, comparto, y miren qué interesante, nadie contestó ninguna, o sea, todos estamos sometidos al cumplimiento de regulaciones. Uno podría decir, uff, pobre, estamos todos en el mismo sufrimiento, yo les diría, las regulaciones nos ayudan muchas veces a cumplir con lo que tenemos que hacer, ¿no? A veces uno, hasta que no tiene esa exigencia concreta, no lleva adelante las tareas estas de asegurar y más, y más, y más. Veamos un poquito algunos términos, ¿no? Seguridad es la ausencia de peligro o riesgo, genial. Pero es como muy amplia, ¿no? Y quizás tenemos que tener, no perder esta mirada integral, tenemos la seguridad física, que quizás muchos de los que estamos aquí presentes no nos toca, pero es un aspecto importante. Después tenemos todo lo que es procesos, personas, y ahí sí estamos involucrados, porque nosotros somos personas que estamos dentro de los procesos. Entonces, también, ¿qué tan seguros son los procesos que hacemos? los procesos manuales y los procesos automáticos, y los que quizás hacemos con una herramienta de automatización. Y después todo lo que es la seguridad y la información como tal. Entonces, qué importante es que no perdamos esta visión de todo, y las regulaciones hablan de todos estos aspectos. Hablan de la seguridad física, de las personas y los procesos y de seguridad de la información. Las regulaciones no dejan de ser normas estándar para alcanzar una seguridad básica, más exigente, menos exigente, hay regulaciones más estrictas, otras menos, pero no dejan de ser estándares que nos piden para poder alcanzar esta meta que se nos plantea. Y acá aparece el cumplimiento, que es la acción que nosotros hacemos para ajustarnos a esa regla, para poner orden. Claro, y acá es cuando empiezan las sutilezas, porque la normativa está escrita y tiene todos sus artículos, 5.3.2, pero después el texto no es tan claro, y cuando nosotros estamos obligados al cumplimiento, empiezan los grises. Porque, claro, todo requiere una interpretación. Las normas están escritas, lo suficientemente genéricas como para abarcar a todas las organizaciones, pero también lo suficientemente ambigua para que requieran una interpretación. Entonces, ahí es cuando aparece la figura del auditor. En definitiva, el auditor es el que después va a traducir, por ejemplo, como se plantea acá, el inciso 4.3.2 de PCI, que dice los accesos a las cuentas privilegiadas deberán, bla, 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 que es una cuenta privilegiada. Y probablemente la respuesta que nos den cada integrante del área de tecnología es diferente, o del área de seguridad de información. Quizás en el IBMI sería aquellos usuarios que tienen All Object, o aquellos usuarios que pertenecen a un perfil de grupo poderoso. Dependerá. Pero esta interpretación es muy importante, que es una interpretación que tenemos que hacer nosotros, y que también es una interpretación que después va a ser el auditor cuando nos exija estos ítems. Entonces, bueno, hay mucho sentido común. Y cuando hablamos de cuentas privilegiadas, también, ¿qué es una cuenta privilegiada en el IBMI para PCI? Y nos encontramos muchas veces en esta disyuntiva. Y ahí, digamos, hay que ver las buenas prácticas, nutrirse de consejos que quizás dan los diferentes proveedores. Nosotros, siempre, y yo esto lo avalo mucho, lo decimos desde Fortra, pero yo también lo avalo mucho, que es, tengamos una mirada positiva sobre todo lo que es normativas y cumplimiento, porque nos llevan a una buena seguridad, ¿no? Y que, y cuando trabajemos en todos estos aspectos, no pensemos que lo hacemos estrictamente por cumplir, pensémoslo, veámoslo como un alcance a la seguridad que queremos, y el cumplimiento, ¿no? va a venir por añadidura, como consecuencia de esa meta inicial a cumplir. Bueno, yo hoy hice una encuesta y les dije, ustedes tienen que cumplir con una regulación, todos me contestaron que sí, sin embargo, bueno, les hago un comentario respecto de esto, si su respuesta fue no, que les aseguro que este webinar, ya lo repetimos varias veces en el año, en otros años, y han contestado que no, hoy ninguno contestó que no, pero si la respuesta es no, hay que tener una política de seguridad corporativa, y quizás ustedes que tienen normativas también tengan una política de seguridad corporativa y tienen que hacer un match, un switch, no, una suma de la política de seguridad corporativa con la política que les establece la normativa, y si es una política interna corporativa, bueno, van a tener que tener a diferentes niveles las reglas a nivel corporación, geográfica, reglas de privacidad, de servidores, etcétera, etcétera. Pero bueno, si ya hoy ustedes están sometidos al cumplimiento de una normativa externa, bueno, probablemente ya la política de seguridad interna no la tengan que trabajar tan directamente. Y acá retomo un tema que ya comenté, que es fundamental tener y un plan de respuesta a incidentes. Prepárenlo, definan el equipo con el que van a trabajar, el esquema en el cual lo van a implementar, cómo se recuperan, hagan simulacros, comuniquen que existe esta respuesta a ciberincidentes, que a los usuarios finales les quede claro ante un incidente qué debe hacer. Recibo un email que es sospechoso de phishing. ¿Qué hago? ¿Le aviso a quién? ¿Apreto tal o cual botón? ¿Mando un email? Esto es como algo súper básico, pero esta respuesta a ciberincidentes no solo es para el usuario final y sus emails con phishing, también para nosotros mismos. Yo, administrador del IMI, cuando detecto una acción sospechosa y que creo que hay algo raro en mi sistema, que hay un proceso que no entiendo por qué está ejecutando y veo que está leyendo datos sensibles, ¿qué hago? Lo holdeo, lo mato, pongo el usuario en disabled, ¿qué hago? Bueno, eso hay que tenerlo escrito, porque en una situación de emergencia es difícil también tomar una decisión acertada. Bien, ya hablamos de cumplimiento. Pasemos ahora a hablar un poquitito del estado de la seguridad y su evolución en un nuevo viajecito, este más cortito, entre México y Guatemala. Cuando hablamos de seguridad es 100% relativo al momento en que hablemos de ese tema. Acá está esta imagen que probablemente muchos de ustedes, los que están más centrados en años como yo, tengan muy bien vista, ¿no? Este menú con una PC de la vieja época, no había internet, la conexión a la red ni siquiera existía, se conectaban por tinaxiales o a veces sí, pero una red muy local, no había conectividad con el exterior, la organización tenía ciertos modems en algunos lugares para mandar un fax, o sea, no había ese riesgo que hay hoy, se usaba la seguridad interna, línea de comandos, menúes, las aplicaciones controlaban lo que hacían, bueno, esos eran días felices. Hoy la seguridad por menú se sigue usando y no está mal, pero no debe ser la única, porque ya hoy no es efectiva. Las aplicaciones hacen su control, los menús hacen su control, ¿sí? Pero no es suficiente, no son, no son, no deben ser los únicos controles que se implementan, ¿sí? Hay que tener en cuenta la seguridad por objeto, porque los menús y las aplicaciones hacen lo suyo, pero después el que manda es el sistema operativo, en resumen, hoy no alcanza con seguir teniendo este tipo de seguridad. Claro, lo que pasa es que el IBMI que viene de ser AS400 y viene de ser ICERI, y no sé cuántos nombres tuvo en el medio, claro, es una plataforma que tiene muchos años, ¿no? Ya tiene más de 30 años y siempre fue una plataforma muy sólida que pudo ir haciendo un proceso de migración muy exitoso, año tras año cambiaba de Power que de Syscar Risk que de la versión del sistema operativo que pasó de Power 8 a Power 9 a Power 10 y todas las migraciones van bien y lo que nos pasa es que, claro, el servidor nuevo es la suma del servidor anterior con más procesamiento y desde un punto de vista de seguridad quizás no hicimos los ajustes necesarios. El sistema operativo es compatible pero nos vamos quedando atrás, ¿no? Entonces, ya ahora que estamos conectados a Internet que el IBMI está metido en una red gigante de toda la organización que hay conectividad con el exterior aunque no sea directa aunque sea indirecta pero la conectividad está, ¿sí? Ya no es lo mismo. Los comandos que yo restringía por la línea de comandos ahora se pueden ejecutar de muchas formas diferentes a través de tantos servicios que hoy ofrece el IBMI. Hay protocolos abiertos, ¿sí? Los menúes van desde la pantalla verde pero si vos te conectás por ODBC, por OFTP, por SSH o todo lo demás no hay menú, ¿sí? Cada vez hay más amenazas con diferentes sabores. Digamos que ya hoy ¿no? Ese esquema de seguridad no es suficiente. Hay que sumarle más cosas. Muchas veces me dicen, ¿no? ¿El IBMI es vulnerable? Como cualquier otro o me preguntan a secas ¿es vulnerable? La respuesta es sí. O sea, el IBMI es software muy bueno, muy confiable pero que tiene que ser bien configurado y que es un sistema que cada vez más y más y más se le suman open source servicios genéricos para que tenga mayor integración con la comunidad de tecnologías que hay hoy en el mundo pero tiene vulnerabilidades como cualquier otra plataforma ¿sí? Y tenemos que trabajar sobre eso. Claro, esta imagen que les muestro acá es de hace muchos años atrás que IBM mismo decía, ¿no? El IBMI es una de las plataformas más seguras y lo sigue siendo, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que ser conscientes. Miren, acá les comparto una imagen de lo que es la organización Mitre que es la organización que gestiona, identifica, le da un ID y una digamos, una, ¿cómo es? una presencia a todos las vulnerabilidades declaradas en el mercado. Si vos sos, por ejemplo, nosotros como Fortra tenemos todo un equipo de research de todo lo que es nuevas amenazas, etcétera, cuando ellos descubren una nueva amenaza que no está publicada, ¿sí? El primer paso es informar al proveedor, informar a Mitre, decir, bueno, esta vulnerabilidad está, Mitre te da un código CBE 2023 si es de este año, 2022 si es del año pasado y un ID. Y después, todos los parches, digamos, el nombre, el ID de la vulnerabilidad va a ser esto que Mitre le asignó. Pueden ingresar ahí, está el link. Yo lo que hice es hacer un search por IBMI de las vulnerabilidades y miren cómo aparecen. Entonces, ¿hay vulnerabilidades? Claro que sí. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí marcada, la 34358, dice que de 72 a 75 es vulnerable a cross-site scripting, ¿no? Y que, bueno, que ya IBM desarrolló las diferentes parches para que esto no ocurra. Bueno, incluso si ustedes se meten en NIST, ven ese CBE con el detalle, ¿sí? Y que también habla para cada plataforma, si lo miran IBM mismo, no sé si ustedes están suscriptos a la notificación que IBM manda con respecto a IBMI, pero, por ejemplo, este es el email que yo recibí en su momento por esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, IBM informa que esa vulnerabilidad ha sido emparchada, bueno, ¿hay vulnerabilidades? Sí. Por eso, de ahí, la importancia a estar en los últimos parches de TRs y de sistemas operativos. Entonces, en esto que muchas veces me preguntan, digamos, ¿por qué hay el IBMI, si es tan seguro? Bueno, el IBMI, más que seguro, es potencialmente seguro. Acá hay un juego de palabras con la palabra en inglés que puede ser configurado de forma segura. Y nosotros tenemos que apuntar a eso. a lo mejor, a la cima, a lo más alto. Después llegaremos a lo que podamos llegar, ¿sí? Pero la intención es que busquemos un entorno lo más seguro posible. ¿Sí? Y bueno, y esta imagen no pude no ponerla. Tengo que confesarles que no pude resistirme. Hay que ir en busca del oro. Hay que ir allí, a lo más alto. Si lo conseguimos, lo conseguimos. En este año en Argentina nos tocó, nos va a durar cuatro años y ahí lo tenemos a Messi con la copa. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros dentro de lo que es la seguridad de nuestro IVMI. Después vendrá el tema recursos, cuántos conocimientos tengo, si puedo comprar o no herramientas. Pero es importante que nos pongamos esa meta alta y que tratemos de explotar el potencial del IVMI al máximo. en general, claro, somos buenos en seguridad física porque es un tema que ya viene de larga data, entonces lo tenemos muy bien trabajado. La seguridad perimetral también en general está bien trabajada en las organizaciones con sus firewalls y sus redes y sus subredes y las VPNs y las zonas desmilitarizadas. Pero cuando pasamos a los datos, que acá está planteado como las joyas del reino, cuando vamos a los datos, ahí a veces es donde empezamos a encontrar algunas grietas. Estamos llamados a hacer protección por capas, a segregar roles, que cada usuario tenga el rol que tiene que tener, que los desarrolladores no tengan acceso donde no deben tener, definir cuáles son los datos confidenciales, protegerlos, monitorizar la actividad virus y anti-ransomware, cuidarse de eso, virus y ransomware, no anti-ransomware, trabajar con las ID del usuario, alertarse ante los incidentes de seguridad, bueno, muchas veces en estos rubros es común encontrar fallas, especialmente relacionadas a seguridad. Y esto, digamos, no lo digo yo, no lo dice Fortra, esto, nosotros todos los años publicamos un estudio anual que es el estudio anual de mercado para el IBMI, que es un estudio que lo venimos haciendo ya hace muchos años, hace casi 10 años, de hecho, hicimos un webinar hace, no sé, un mes atrás, más o menos, publicando el estudio del año pasado, ahí en ese link que les aparece abajo están, pueden acceder al estudio de mercado, y ahí lo que planteamos siempre es una pregunta que es, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que a ustedes se les plantean? Y la seguridad viene, pero siempre ganando por mucho, por mucho, ¿no? Entonces, bueno, y el planteo de, no sé bien cómo llevar adelante mi trabajo, no sé cómo cuidar esas joyas, a veces como que falta esa ayuda final. Como ya lo dije, perdón si soy reiterativa, pero es algo que me interesa poder transmitirles de una manera completa, la seguridad no es una tarea de una única vez, es un trabajo continuo, todo el tiempo los riesgos cambian, todo el tiempo nosotros tendríamos que ir ajustando nuestro esquema de seguridad a a estos nuevos desafíos que se nos plantean. Bueno, y todos estos nuevos desafíos que se nos plantean, bajemos un poco más a tierra de la seguridad y la protección del servidor. Hablemos del IBMI en este nuevo capítulo de este webinar que estamos volando entre Guatemala y Colombia, ¿sí? Vamos a hablar de seguridad y protección para el IBMI. IBMI hace su trabajo y muy bien, mejorando más y más el sistema operativo y en los últimos versiones más y más se está enfocando en aspectos de seguridad. Acá hay un resumen de mejoras que se incluyeron en versiones antiguas, versiones que ya no están soportadas, fíjense, en 6.1, en 7.1, en 7.2, ¿no? Donde se fueron agregando cosas intensas, no sé, perfiles de usuario que expiran, poder cifrar una SP y activarlo y desactivarlo, los field procedures, algo súper novedoso a nivel de B2, poder poner código por columna cada vez que se trata una columna, se lee, se escribe, se modifica, poder disparar una acción como si fuese un trigger por columna, que son los field procedures, esto con muchísima potencialidad para el cifrado. En el 7.2 agregaron el R-CAC, que nos venían pidiendo mucho, que veníamos pidiendo mucho los clientes a IBM, poder poner seguridad a nivel objeto, pero además, en los casos de los datos, por fila y por columna. Bueno, voy pasando, y en los sistemas operativos más recientes, los que están soportados, por ejemplo, en 7.3, se agregó algo fantástico, que son las Authority Collections, hoy no me voy a explayar acá, pero bueno, es un tema que da para mucho, porque casi ningún sistema operativo tiene algo así, que es lo que te permite registrar los accesos a nivel objeto que hace un usuario, y te dice qué permisos usó para cada cosa que hizo. En 7.3 apareció por usuario, en 7.4 le agregaron por objeto. Entonces, por ejemplo, vos decís, bueno, me gustaría bajarle los permisos a tal o cual usuario, porque hoy es solo object y creo que no lo necesita más, pero cómo sé que no lo necesita más, quizás lo necesita. Bueno, entonces vos le levantás una recolección de autorizaciones, entonces toda su actividad queda auditada. Entonces, Amneris accedió al objeto nóminas de la biblioteca tal o cual, hizo una lectura, para eso usó tal o cual permiso, no sé, el public change, para decirles algo, ¿sí? Y entonces eso te asegura de que entró por esa política de seguridad, ¿sí? Y no entró por un perfil de grupo o no entró por un permiso especial. Entonces vos después vas a poder hacer ajustes a la seguridad con mucho más, con elementos fehacientes. Yo sé que le puedo sacar el AllObject porque el perfil de grupo le está dando los permisos y no el AllObject como tal. Por ejemplo. También en 7.4 se agregaron nuevos algoritmos de cifrado, nuevas reglas de contraseñas, se modificó el tema del Q-Security que esto yo creo que nadie está en 10 o 20 pero bueno se han hecho algunos cambios por ejemplo si estás en seguridad 10 antes vos ponías un usuario Juancito se creaba el usuario aunque no existiera se creaba automáticamente eso lo sacaron y ya no podés para nuevos servidores ya no pueden tener valor el Q-Security no puede tener valor 10 o 20 ya no más no lo podés poner más si viene de lo anterior se acepta pero nuevo no como mínimo 30 se depregaron algunos comandos relacionados a seguridad se cambió el Create User Profile este cambio para mí es fundamental aunque parezca quizás bobo antes cuando vos creabas un usuario por defecto si vos no le cambiabas la contraseña le ponía la misma contraseña igual al nombre entonces usuario Amneris contraseña Amneris si es que nadie el administrador no se había tomado el trabajo de cambiarlo bueno ahora por defecto es None que accidentalmente no te pase que te quede un usuario creado con una contraseña por defecto se empezaron a ocultar en algunos comandos donde se exponían contraseñas como el ejemplo el Dump User Profile ahora las passwords no se ven más las viejas por más viejas que fueran las passwords viejas son muy interesantes porque sirven para detectar patrones para ponerlo en una lista de contraseñas aprobar cuando uno quiere hacer una actividad maliciosa bueno ya no aparece más se mejoró otra cosa también fundamental el mensaje de autenticación antes cuando vos ponías usuario erróneo te decía usuario no existe en el sistema pero cuando ponías el usuario bien y te equivocabas la contraseña contraseña inválida entonces era una muy buena pista para quien estaba haciendo exploración de credenciales bueno ahora no ahora como en muchas otras plataformas ya lo era bueno por suerte lo han incluido también en IBMI donde te dice o la contraseña o el usuario no son valios se mejoró la seguridad para cambiar algunos exit points relacionados a passwords un cambio bueno las validation lists que están modificadas en 7.5 no se pueden restaurar en 7.4 o anteriores esto es más una limitación que una mejora acá esto es muy interesante estos dos próximos listas de objetos e IFS cuando antes cuando por ejemplo yo hacía un display lib y había un objeto sobre el cual yo no tenía permisos o sea yo estaba como exclude por algún o por el público o por una lista de autorización pero el resultante final que yo de la seguridad que yo tenía sobre ese objeto era exclude en un display lib por ejemplo el objeto lo listaba y a la derecha te decía not authorized o no autorizado pero vos sabías de la existencia del objeto por más que tuvieses exclude y eso no es bueno bueno eso ha cambiado en 7.5 en 7.5 si no tengo lo mínimo si no tengo lectura ese objeto para mí no existe no va a aparecer en las listas se puede hacer override de esto o sea hay muchos clientes que lo que plantearon es bueno pero es un cambio sustancial porque quizás yo uso el display lib para algún proceso y leo la lista y vos ahora me lo sacás entonces bueno eso se puede cambiar pero si no en 7.5 no lo muestra y yo creo que es muy bueno que no lo haga y en el IF se pasa lo mismo ya no veo ni siquiera listado un objeto sobre el cual mi permiso final es exclude bueno se cambiaron también algunos permisos con respecto al Create Journal y al Create Journal Receiver se cambiaron permisos a carpetas del IFS todo del mundo abierto principalmente se cambiaron permisos para temas de cintas para el query muchos hubo muchos cambios a objetos que vienen en QCIS en QGPL y en QUSER CIS que se les cambió el public así que bueno son cosas interesantes a mirar si van a pasar a 7.5 hay un memo true users interesante que IBM publica para cada versión de sistema operativo así que interesante quizás revisarlo antes de pasar a 7.5 a ver si alguno de estos cambios tiene impacto yo hablé de algunos hay más esto es que les estoy mostrando es un resultado de un parte del resultado del estudio mercado donde preguntamos en qué sistema operativo están fíjense en el último estudio hay un 2% en 7.5 que esto piensen que esta encuesta hicimos la pregunta en octubre o sea ya hace un poco más de 6 meses y ya había un 2% esto habla muy bien de nuestro mercado porque 7.3 7.4 y 7.5 que son los sistemas operativos soportados hasta hoy 7.3 que ya se está por caer o se está cayendo pero habla bien del mercado del IBM y con mucha proactividad con respecto a las versiones acá les marco también en este cuadrito porque esto es otro tema según el hardware que tengas qué sistema operativo vas a poder instalar entonces para quienes están en Power 8 por ejemplo ya tienen la restricción de lo que no pueden pasar a 7.5 entonces bueno esto para ir planeando los upgrades de hardware porque lamentablemente a veces son la traba para un upgrade de software así que bueno también estar atentos con eso cuando nos preguntan y bueno y por dónde empiezo qué qué hago bueno algunas cosas quizás muy básicas que les comparto aquí revisen el acceso físico al servidor y al HMC que es la consola que te permite gestionar todo el hardware asignar recursos mover placas procesadores y cosas incluso ahora cada vez es una consola con más poder que te permite hacer cosas en caliente configuren comunicaciones seguras todo lo que sea conectividad al IBMI que vaya por protocolos seguros exijan que las conexiones de usuarios sean únicas cosa básica que cada usuario tenga su usuario no uso de perfiles comunitarios limiten el origen de las conexiones del oficial de seguridad y esto es interesante es un control fácil de poner y que tiene muy buenos resultados o sea al oficial de seguridad le pueden restringir desde qué dispositivos se pueden conectar entonces eso exige digamos ciertas condiciones para que te conectes con un usuario tan sensible como ese evalúen el tema del single sign on es es muy común ver en las organizaciones que tiene un esquema de single sign on para todas las plataformas excepto el IBMI y es una lástima porque el IBMI está preparado para un esquema de single sign on el protocolo que usa es Kerberos y perfectamente si ustedes tienen una solución de single sign on integrado con el Activity Directory por ejemplo de su organización perfectamente pueden hacer lo mismo para el IBMI entonces se autentica el usuario se va a autenticar con el AD y el AD cuando tengan que conectarse con el IBMI hace un intercambio de tickets vía Kerberos y se autentican sin problema y también consideren si no es el single sign on y o la la autenticación con múltiples factores usuario y contraseña es lo que el IBMI te da nativamente pero también podemos sumar huellas digital reconocimiento facial tokens virtuales tokens físicos hay tecnologías para poder incluir al IBMI en este esquema sin ningún problema piensen que los hackers los malintencionados no tienen usuarios propios siempre van a tratar de robarlos ¿sí? un gran consejo es a quienes administran las máquinas ¿sí? si muchos de ustedes son administradores lo ideal sería es que no tengan AllObject en su usuario que usan cotidianamente y cuando tengan que hacer alguna tarea que lo requiera que hagan algún procedimiento de emergencia que eleven los privilegios automáticamente o de la manera que fuese hay muchos recursos para hacerlo pero eso sería lo ideal existen muchas posibilidades de error así que es un consejo que les damos los usuarios administradores tienen sí o sí que estar auditados sí y bueno las situaciones de excepción van a ser siempre situaciones de excepción van a existir siempre hay que contemplarlas pero bueno que sean excepcionales ¿no? y que no sean una moneda corriente cuando hablamos de multifactor de autenticación multifactor ¿no? es siempre sumar algo a la autenticación o sea algo que sabes es generalmente tu usuario y contraseña algo que tenés sí puede ser un token físico virtual una lista de contraseñas y algo que sos tu huella digital el reconocimiento de tu cara bueno todos estos son elementos que perfectamente podrían sumarse y desde Fortra tenemos una solución para tal acción o sea tenemos una una herramienta para autenticación multifactor si quieren ahondar en detalles me escriben al final de la reunión lo ponen en la encuesta del final del webinar y lo vemos pero sepan que se puede autenticar por más de un factor en el IBMI ¿se preguntaron alguna vez por qué al IBMI lo llamaron IBMI? bueno la I es de Integrated o sea que es una plataforma muy integrada y entre las integraciones que tiene es que tiene una poderosa base de datos que es el DB2.4i ya viene con el sistema operativo no tenés que instalarlo y está integrada porque no tiene una gestión de la seguridad aparte y sus funciones están disponibles siempre desde adentro del sistema quizás para quienes vengan de otras plataformas donde están acostumbrados a tener que instalar un motor de base de datos SQL Server Oracle Cyber la plataforma que fuese en el IBMI eso ya viene que parece hasta como sorpresivo claro es muy bueno pero tiene la siguiente consecuencia que cualquier persona que disponga de un usuario y una contraseña tiene acceso a la base de datos o por lo menos el potencial acceso no requiere de un login adicional lo que va a tener es que tener permiso sobre los objetos en sí pero ya está habilitada formalmente para el uso del DB2 y entonces nos aparece esto de bueno si tengo un usuario con una contraseña que va a tener acceso a los datos voy a tener que poner mucho foco en los accesos y por eso acá se plantean como controles como compensatorios o sea el hecho de la integración me exige más controles o prestar atención a ciertas cosas el sistema operativo tiene una seguridad orientada a objeto que es la seguridad final es la que manda arriba de eso nosotros podemos poner muchas cosas como por ejemplo si tenemos una interfaz de pantalla verde la tradicional ponemos los menúes la seguridad de las aplicaciones la restricción de la línea de comandos y listo ahora bien ya dijimos muy al principio de este webinar que esto no era suficiente porque no ya les diría que la interfaz verde si bien la interfaz 5250 no verde va cayendo en desuso o está la que está pero es raro que se hagan nuevos desarrollos en base a pantalla 5250 entonces aparece claro las interfaces nuevas o no tradicionales no sé cómo llamarlas distintas la basada en servicios ODBC JDBC FTP DDM todos los accesos a las carpetas compartidas SSH bueno N conectividades entonces acá es donde al no tener el menú y la aplicación en el medio la petición va directo al sistema operativo y a la seguridad a nivel objeto si tuviésemos toda la seguridad a nivel objeto bien definida genial no hay problema ¿no? pero requiere de mucho esfuerzo y esfuerzo conocimiento prolijidad que a veces no estamos posibilitados de hacer por la razón que fuese muchas veces por falta de skills por falta de tiempo ¿sí? entonces claro hay que poner algún tipo de control adicional y acá aparecen los exit programs que esta es una funcionalidad nativa del sistema operativo que IBM la puso hace un montón de tiempo cuando empezó este tema IBM dijo algo tenemos que hacer para ayudar a nuestros usuarios a poner ahí un torniquete y no mandarlos directo a la seguridad del sistema operativo entonces pusieron esos exit programs ¿qué es un exit program? es algo así como una interrupción del sistema operativo entonces cuando entra una petición FTP si vos tenés un exit program vinculado al registrado la palabra que se usa es registración si vos tenés un exit program registrado al FTP ¿qué va a ocurrir? cada vez que haya una transacción FTP se invoca ese programa ese programa puede haber sido escrito por cualquier desarrollador por alguna empresa dedicada a la ciberseguridad nosotros de hecho tenemos una solución de exit programs entonces ese programa lo que recibe como input es la transacción el usuario la IP de origen y unas cositas más ese programa tiene la potestad de decir esta transacción pasa o no pasa la dejo entrar al sistema o la rechazo si si la rechaza la petición al usuario final le vuelve denegada y el sistema operativo como que no intervino fue una previa si el exit program dice si esta transacción pasa entra toda la seguridad del sistema operativo entonces este es un recurso muy valioso como como un firewall como si fuese un firewall transaccional ¿sí? es la última hoy que hablábamos de las capas es le diría la última capa que uno puede poner al perímetro del IBMI para controlar estas interfaces ¿no? entonces ese exit program que en realidad puede hacer cualquier cosa un exit program pero tiene esta potestad de decir pasa o no pasa pero además podría hacer otras cosas nadie nadie escribe un exit program para hacer otra cosa pero sí lo podría hacer en su potencialidad básicamente ¿qué hace un exit program? audita porque le entra la información de la transacción y en general los exit programs escriben esa información para dejar un registro de todas las transacciones que hubo y después controlan dicen sí o no nuestra solución que después voy a hablar un poquitito de nuestra solución en Fortra lo que te permite es escribir reglas como si fuese un firewall entonces decís Amneris no puede usar el FTP nunca de ningún lugar Juan puede usar el FTP siempre y cuando lo que haga es tales o cuales subfunciones por ejemplo puede ser get pero no puede ser put para decir algo el ODBC solo se va a atender si viene desde la IP A, B o C desde otro lado las consultas ODBC no se responden bueno ese tipo de reglas que puedas poner en nuestro último estudio de la seguridad pues también hacemos un estudio de la seguridad que vamos a publicar ahora brevemente el de este año preguntamos bueno a ver ¿quién tiene exit programs instalados? bueno un 27% tiene un 73% no o sea hay muchas organizaciones o que desconocen la funcionalidad o que piensan que no lo necesitan cuando yo converso sobre seguridad con muchos clientes siempre les digo esto este es quizás uno de los primeros pasos a dar este y el antivirus es lo primero es protegerte de lo de afuera después haces orden adentro pero en mi casa primero cierro ventanas pongo rejas cerraduras después hago orden interno entonces bueno un llamado a eso como les decía en Fortra tenemos una solución para control perimetral que podemos compartir con ustedes y que lo podemos ver cuando me digan otro tema relacionado al servidor ya hablé de exit programs hablé de de la seguridad de menúes etc pero aparece acá este señor que es el IFS hay mucha gente que lo usa un montón hay gente que no lo usa nunca hay gente que no sabe casi ni de qué trata IFS son las siglas de integrated ya que estábamos con la I integrated file system el IBMI tiene básicamente dos grandes sistemas de archivos tiene el nativo que nosotros conocemos como nativo las bibliotecas los objetos los asterisco pgm los asterisco file los asterisco lib etc ese es un sistema de archivo propietario que nadie entiende solo el sistema operativo lo entiende entre comillas y después tenemos este IFS el integrated file system que es un file system con un protocolo abierto público SSMB que puede ser consumido por muchos servicios por ejemplo el NetServer ¿y por qué está este sistema de archivos? porque es el sistema de archivos que te permite conectarte con el exterior hablar un lenguaje que los demás te entienden tiene un esquema digamos de árbol como nuestra PC como en Linux donde tenés un root y tenés las subcarpetas entonces por defecto IBM cuando te da la máquina así virgen el IFS ya existe tiene una estructura de carpetas predefinidos tiene un root y tiene una serie más de carpetas ya que las que empiezan con Q que en general son carpetas del sistema o que tienen herramientas del sistema y después carpetas que vos podés crear ¿sí? como todo sistema de archivos abierto permite que vos mapees discos o sea vos desde tu PC de una estación de trabajo podés mapearte un disco en el IFS del IBMI está bien el IBMI tiene que tener esto abierto o sea a ver vamos a distinguir las cosas si me pongo del lado de adentro del IBMI vos podés decir cuáles son tus carpetas compartidas que compartís de ese IFS con el exterior consejo no compartan root porque están compartiendo el IFS entero compartan aquellas que son necesarias compartir carpetas que son quizás de interfaces o donde quizás procesos del IBMI dejan ahí archivos para que después venga alguien y los tome solo compartan esas carpetas todo lo que es compartición de carpetas es muy fácil de hacer desde el navigator los invito a que lo hagan desde ahí ¿qué más iba a decir? la seguridad que maneja el IFS es simil la de Linux y Windows o sea ahí para IBM fue muy desafiante porque tenía que conjugar la seguridad propia de los entornos de las carpetas abiertas con la seguridad del IBMI entonces hay como una mezcla y una unión de ambos mundos va de ambos mundos acá bueno de hecho plantea tres mundos es una combinación del mundo de las PCs o sea Windows del IBMI porque reside en el IBMI y no puede negar de su origen y los permisos Unix entonces por eso a veces nos cuesta cuando miramos la seguridad del IFS te cuesta entender porque aparecen otras cosas claro aparece el concepto de read y de write y de ejecución que tiene el Unix te aparece el read only que tiene Windows y todo se suma ¿sí? por eso fue un gran desafío les digo y por eso a veces nos cuesta entender la seguridad del IFS si en algún momento quieren saber más en nuestra página hay un webinar que yo hice hace un tiempito pero sigue ahí disponible que habla justamente ¿no? cómo asegurar el IFS y explico bien ahí todas estas diferencias y para qué sirven unas y otras bueno hablando de la carpeta root no compartan el root ¿no? y además sepan que desde el IFS se puede ver el sistema de archivos nativo a ver si eso creo que viene acá si ustedes entran al IFS y entran a la carpeta que es barra cusis punto lib en realidad no es una carpeta como tal les diría que es como un hiperlink a los objetos nativos si vos navegás esa carpeta la cusis punto lib los objetos que ves adentro de esa carpeta son las bibliotecas de tu sistema y si le das un 5 y visualizas esa carpeta por ejemplo si yo tengo una biblioteca amneris voy a ver la carpeta amneris y le doy 5 veo los objetos que hay dentro de la carpeta amneris y los veo desde el IFS con lo cual si bien son sistemas de archivos distintos y hay cosas que con la cusis punto lib no voy a poder hacer por ejemplo no voy a poder cifrar un objeto en la cusis punto lib porque es un objeto nativo los objetos nativos no son cifrables listo no lo voy a poder cifrar si estoy en otra carpeta cualquier otra sí voy a poder cifrar objetos en el IFS entonces el acceso a la cusis punto lib es delicado porque un malware que entra y me empieza a hacer lío en el IFS si se encuentra con la carpeta cusis punto lib probablemente el malware ni sepa que es el sistema nativo pero no importa va a tratar de hacer la misma malicia que hace siempre si lo que hace es borrar o si lo que hace es redenominar y tiene permisos lo va a poder hacer con lo cual borraría potencialmente o renombraría objetos nativos IBM justamente como sabe que esto es riesgoso hay una lista de autorizaciones que es esta que está acá la QPWF server que controla los accesos a cusis punto lib la verdad que ahí nos facilitaron las cosas en vez de tener que poner el permiso en la carpeta cusis punto lib con esta lista podés restringirlo por defecto viene en public use esta lista recomendamos pongan exclude para evitar que desde el IFS se vean los objetos nativos ahora como dice ahí abajo si yo soy un usuario AllObject y me conecto al IFS voy a poder verlo porque paso por encima y ahí empezamos con todo el tema de restringir los AllObjects pero bueno a restringir ahí valores del sistema hay muchos valores que hablan de seguridad tienen que estar venceteados si no saben qué valor ponerle o cuáles son las recomendaciones podemos agendar un Security Scan es una actividad que hacemos gratuito nosotros en Fortra para ayudarlos a configurar bien la seguridad de su sistema y entre ellos los valores del sistema un valor del sistema básico que hay que mirar es el Cusecurity las buenas prácticas dicen que tiene que ser 40 para arriba o 40 o 50 yo les cuento que muchas veces hablando con clientes o haciendo un Security Scan me encuentro con niveles de seguridad 30 eso es riesgoso eso probablemente venga de 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 migraciones y migraciones y migraciones hace años atrás el valor recomendado era 30 hoy es 40 en el estudio de seguridad que hacemos si vemos que hay un 20% que está por fuera hay un 20% que no está en seguridad 40 o 50 es un número alto si están en ese 20% una fuerte invitación a que encaren un proyecto de cambio y después otro valor del sistema muy relacionado a la seguridad es el Qout Level y Qout Control que son los valores del sistema que controlan lo que se audita lo que que dicen lo que se audita si y acá lo mismo en nuestro estudio de seguridad esto siempre lo revisamos y hay un 22% que no tiene la auditoría activada en su sistema me atrevo a decir que en el mundo de hoy si tenemos un IBMI no podemos tener la auditoría baja no podemos debemos activarla activarlo es muy simple el sistema lo hace solo tenés que cambiar el valor del sistema configurarle un par de cositas y bueno obviamente después tener en cuenta el espacio en disco que ocupará y cómo depuras esa información pero no debe estar desactivada porque si está desactivada la auditoría no tengo visibilidad de nada no sé lo que pasa la auditoría en el IBMI es fantástica para quienes sí tienen la auditoría levantada muchas veces nos encontramos que no están recolectando los eventos que se recomiendan quizás recolectan unos muy voluminosos que no sirven mucho y obvian algunos más necesarios por un tema de espacio en disco no pueden guardar los datos no tienen una herramienta que les comprime esa información entonces la eliminan o la vacapean pero no la tienen en línea con lo cual no le pueden sacar provecho no tienen una política clara de retención de archivado no miran esa información proactivamente la miran reactivamente hay un problema de seguridad entonces van a mirar la auditoría y ahí es cuando me doy cuenta que no tengo las herramientas que me cuesta que no sé qué comando usar que no tengo los permisos bueno también una invitación a ver cómo están con eso desde Fortra los podemos ayudar tenemos herramientas para todo lo que es reportes de cumplimiento que toman información de toda esta auditoría y como todo como decía yo al principio son reportes de cumplimiento porque están ordenados por PCI por SOX por las regulaciones pero en definitiva son reportes que te sirven como a vos como administrador de la seguridad y después también tenemos una herramienta CIEM para recolectar esta información en tiempo real con su respectivo agente si ustedes hoy ya tienen una herramienta CIEM en su organización y no están recolectando información del IBMI cosa que ocurre mucho tenemos una herramienta un agente que instalás en el IBMI y que le manda en tiempo real la información a tu CIEM vía Syslog de hecho este agente CIEM lo usan muchos de nuestros competidores o sea nosotros tenemos nuestro CIEM propio pero hay otros CIEM en el mercado muchos bueno muchos de estos proveedores no tienen agente para IBMI y tienen alianza con nosotros para recolectar esa información por ejemplo Fortisien es el caso y otros más también toquemos otro tema virus ¿qué pasa con los virus y el IBMI? ¿existen? ¿es vulnerable? ¿se puede infectar? la respuesta es sí es vulnerable acá las las recomendaciones de las de las regulaciones es que te dicen que tenés que proteger todos tus sistemas contra malware ¿sí? y acá entra el IBMI entonces ¿un power puede tener virus? sí en el IFS que es un sistema de archivos abierto que es compatible con todas las plataformas la respuesta es sí de la misma manera que puedo tener un pdf en mi pc infectado puedo tener un pdf infectado en el IFS así que no es inmune y miren acá un ejemplo de un reporte de nuestro antivirus nativo que ejecuta en el IBMI este es el resultante de un scan que hicimos hace un tiempo atrás en un cliente que tenía 250.000 virus este yo no fui testigo de este pero sí fui testigo de el año pasado de dos instalaciones donde hicimos POC y encontramos virus de una en el primer scan los objetos nativos se consideran inmunes porque no se pueden infectar a hoy los del integrated file system sí se pueden infectar y tenemos que protegerlos entonces si bien la qsis.lib puede verse desde el IFS no se pueden infectar no se puede encriptar tranquilos con eso pero si podrían si tienen acceso renombrar o borrar porque si es un código malicioso que lo que hace es renombrar o borrar y tiene permisos para acceder a la qsis.lib sí lo podría hacer y obviamente el resto de las estructuras dentro del IFS pueden ser renominadas y borradas pero también cifradas e infectadas el IBMI tiene una infraestructura preparada para que le pongas un motor de escaneo de virus pero IBM no te da el motor de escaneo eso es un un escaneo de terceros sí y y y este scan ejecuta en nativo muchos clientes me dicen yo no tengo antivirus en el IBMI porque uso el de Windows tengo no sé Simon Tecma Caffee todos los que andan dando vuelta en el mercado y tengo esos entonces ¿qué hago? tengo una PC en una PC mapeo el IFS y desde esa PC con ese antivirus de Windows escaneo la carpeta compartida en el IBMI bueno esa es una solución a medias casi que no diría que es una solución ¿sí? porque tenés que abrirle permisos desde esa PC a todo tu IBMI al ruta entero desde una PC ya ahí estás como por por resolver un problema de seguridad abrís otro problema ¿no? para hacer scan tenés que ser all object tenés que ser muy poderoso tenés que tener acceso tener leer no es en tiempo real escanea todo todo el tiempo porque no sabes si ya lo escaneó o no consume ancho de banda el sistema operativo cuando ese antivirus de Windows encuentra un virus ni se entera de que encontró un virus ¿sí? bueno todo esto es lo que adolece un antivirus de Windows hay que usar un antivirus nativo que es eficiente que estampa los objetos infectados que el sistema operativo se notifica si hay una infección y que no te va a dejar salvar ese objeto o copiarlo que te da alertas bueno tenemos una solución nosotros para virus y para ransomware así que bueno si les interesa nos contactan seguimos nuestro viaje vamos a hablar de usuarios tenemos tres tipos de entidades en el IBMI perfiles de usuario usuarios de servicio ¿sí? y usuarios de lista de validación ¿no? que esto ahí ya viene también con el single sign on etcétera voy a poner foco en lo más usado que son los perfiles de usuario clásicos el perfil de usuario es el que va a decir qué podés hacer obviamente ¿sí? hay perfiles de usuario que son provistos por IBM los que empiezan con Q Quser Qsecofer etcétera Qsecofr Qpgr hay aplicativos de IBM que también tienen usuarios con Q como BRMS pero ojo pueden crearse usuarios con Q pues podés hacer un Create User Profile de un usuario que empieza con Q entonces ojo al pie ojo no todos los usuarios que empiezan con Q son creados por IBM ¿sí? y además los usuarios nativos pueden ser cambiados también ¿sí? entonces quizás yo veo un QPGMR pero resulta que no está como es de fábrica que alguien lo ha modificado así que atención con eso la forma en que creamos los usuarios tenemos que ver cómo la hacemos yo lo que veo todo el tiempo como práctica es que ah tengo que generar un usuario del área de finanzas ah bueno entonces copio a Juan que es del área de finanzas si Juan es una copia de copia de copia de si hubo alguna tergiversación en algún atributo de Juan que es la copia de la copia de la copia esa copia se hereda ¿sí? esa mala configuración entonces y con esto de que es un sistema que ya tiene 30 años ni les cuento entonces bueno una fuerte invitación a que no clonen usuarios finales sino que tengan así como templates ¿sí? y que revisen esos templates por rol ¿sí? es muy común ver esto de pasar usuarios en cada migración ¿no? hago un save-sease y voy pasando de máquina a máquina y quizás estoy en un Power 10 con una mala configuración que viene desde hace muchos años atrás así que es importante revisarlo el usuario es la primera línea de protección y muchas veces es la única si yo no tengo doble factor de autenticación quizás no tengo el firewall transaccional el usuario y la contraseña es mi control y es el único ¿sí? así que a ponerle mucho foco y acá siempre aparecen ¿no? los conceptos de usuario privilegiado cuentas privilegiadas ¿quiénes son privilegiados? y cada organización va a tener una explicación quizás los programadores porque tienen que entrar a producción y necesitan algo especial los administradores del sistema porque necesitan casualmente hacer cambios en la configuración y son especiales los operadores porque necesitan operar lanzar procesos en nombre de otro bueno y muchas veces los proveedores necesitan mucho yo muchas veces hago pruebas de concepto con mis clientes para instalar y sí necesito un usuario con privilegio porque necesito instalar cambiar configuraciones crear usuarios y voy a pedir un usuario con privilegio bueno tenemos que tener algún proceso para que eso se pueda hacer de una manera prolija ¿y quién es más privilegiado? y nada es una respuesta difícil de dar ¿sí? todo aquel que tenga permisos más allá de su rol dentro de la organización es un privilegiado ¿no? si nos ponemos en estricto atributos peligrosos que pueden tener los usuarios finales limit capabilities no o sea que pueden tener acceso a la línea de comandos y libremente ¿sí? que pertenezcan a un perfil de grupo y acá está QGMR pero que pertenezcan a un perfil de grupo poderoso el grupo les hereda permisos que tengan menú inicial ¿sí? entonces van a tener acceso directo a la línea de comandos que tengan permisos especiales acá se mencionan dos pero cualquiera de los permisos especiales es cuestionable y el acceso al navigator el navigator es una herramienta muy poderosa que te permite hacer muchas cosas y está bueno restringirlo miren en nuestro estudio de la seguridad miramos en los equipos que auditamos o que revisamos usuarios finales con privilegios All Objects KDM bueno este número que ven acá es el promedio o sea el promedio de All Objects en las máquinas que revisamos es 244 de CKDM 85 Job Control no sé son unos números increíbles esto es lo que tenemos que trabajar ¿sí? entonces revisemos los permisos especiales revisemos los permisos privados también porque yo quizás no tengo ningún permiso especial pero dice Amneris Asteriskol en los objetos entonces soy poderosísima es como tener All Objects ¿sí? y también mirar los públicos es un trabajo arduo es algo que hay que seguir trabajando minuto a minuto hay herramientas bueno podemos ayudar con eso tenemos una solución que hace gestión de usuarios privilegiados entonces el ABC de estas soluciones no darte el privilegio de manera definitiva sino de manera temporal auditada y controlada casi de forma transparente o a demanda pero ayudar en ese punto y la ejecución de comandos es sensible entonces bueno ¿y quién puede ejecutar un comando? los comandos uno podría decir bueno pero los comandos nadie los conoce o tenés que ser un especialista y quizás ya no tanto ¿no? para poder ejecutar un comando en general se mira que tengas línea de comandos si tenés limit capabilities sí o no y el atributo del comando si tenés permiso sobre el comando como tal si ese comando además requiere un permiso especial hay comandos que te exigen que tengas no sé job control sí o sí ¿no? y si el comando además afecta objetos los permisos que tengas sobre ellos o sea la seguridad de los comandos es bastante compleja es una seguridad quizás un poco más compleja que la que se plantean sobre sobre los objetos comunes pero esto que dije vale para la pantalla verde si vos estás en la línea de comandos o porque tenés acceso en la pantalla verde que esa sería una opción pero si no también tenés acceso desde los servicios si vos no tenés exit programs ¿sí? vos podés mandar comandos vFTP por ejemplo y por ejemplo el FTP no controla si tenés acceso a línea de comandos o no te lo permite ejecutar de todas maneras ¿no? entonces importante tener esta protección de exit points y además si quisiesen tener un control más exhaustivo de los comandos ¿qué comando le dejo ejecutar a cada uno? ¿con qué parámetros? ¿no? bueno ahí podemos ayudarlos también la mayoría de los problemas en general son accidentales ¿sí? ay me di cuenta que bueno ¿a quién no le habrá pasado que das un enter y en el momento que terminaste de dar el enter te das cuenta que te equivocaste? ¿no? por eso también decíamos no tener más permisos de los que tenemos que tener si somos administradores no tengamos all object entonces si nos equivocamos nos equivocamos menos o el impacto es menor ¿sí? revisen quién tiene privilegios y quién no pueden sacar reportes para ver quién tienen los permisos especiales y revisarlos ¿no? restringan las líneas de comandos con esos atributos que les comentaba hoy y si tienen que hacer funciones especiales o denle el permiso a un programa pero no la persona ¿sí? o trabajen con adopción de permisos bueno hay recursos para para mejorar estos aspectos y con respecto a los usuarios validen esto del secuestro de perfiles de usuario si se puede o no lanzar trabajos en nombre de otro es decir yo Amneris puedo lanzar un submit job a nombre de Juan que el trabajo ejecute con el usuario Juan ¿cómo voy a poder hacer esto si el sistema está en seguridad 30 o menos? ¿sí? si soy el object puedo hacerlo sin duda o si tengo un permiso privado sobre el perfil de usuario o sea los objetos user profile por defecto cuando uno los crea tiene public exclude entonces nadie va a poder hacer un submit en su nombre si ustedes tienen perfiles de usuario que no tienen ese atributo que tienen un atributo explícito van a poder lanzar el trabajo en nombre de otro y obviamente si conocen las credenciales también pero bueno eso revísenlo es muy común ver en los días de hoy que cuando alguien se retira porque bueno como es una plataforma de muchos años hay mucha gente que se retira se jubila quedan procesos con el usuario de esa persona y como no saben bien qué permisos tienen y siguen ejecutando con los procesos del batch nocturno con el usuario de Miguel que ya se jubiló pero Miguel era el operador de anterior bueno eso no tiene que ocurrir revisémoslo y veamos si podemos cambiarlo y a ese usuario si nos da miedo borrarlo porque quizás requeriría de mucho análisis por lo menos pongámoslo en disabled y saquémosle privilegios tenemos una solución para esto que es lo que que los puede ayudar en todo lo que es la gestión de usuarios en políticas de seguridad y gestión de contraseña así que ahí también podemos ayudarles y el último nivel de protección que quiero hablar es el nivel de base de datos les decía que la base de datos está integrada y en lo que respecta a la base de datos tenemos que tener en cuenta dos cosas lo que es la pérdida y la disponibilidad de los datos como tal y para eso una fuerte invitación a que clasifiquen los datos conozcan los datos que hay en su base de datos y que puedan decir qué nivel de sensibilidad tienen porque eso es lo que les va a permitir después tomar medidas acordes a la sensibilidad de esos datos que se están manipulando los datos se clasifican así normalmente con tres niveles restringido confidencial interno y público todo lo que sea restringido confidencial va a requerir de nuestra parte muchísimo más afinado muchísimo más esfuerzo de control y cuando hablo de clasificación de datos no digo que necesariamente tengan que tener una herramienta para clasificar datos que existen nosotros también tenemos pero sino simplemente conocerlo y el hecho de conocerlo nos va a determinar también cómo manejamos esto cuando uno evalúa la seguridad a nivel objeto esto está súper simplificado pero más o menos es así ¿tenés all object? sí tenés acceso al objeto no tenés all object se mira si tenés un permiso privado o sea en el objeto que diga Amneris tiene por ejemplo use entonces me da el permiso si dice exclude me da afuera o excluido no suficiente para lo que quiero hacer y después se mira el public esta es la secuencia básica cuando usted ustedes miran los permisos de un objeto aparece así exclude use change y all que en realidad es el resumen ¿sí? de 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 más atribuciones o sea el use implica varios subítems vos podés tener digamos un use personalizado si querés pero tener use te permitiría en potencia robar si tenés change te permitiría corromper y si tenés all podrías destruir así que a mirarlo entonces distinción entre lo que es un permiso privado que es de un usuario y un permiso público que es de aquellos que no están nombrados y que forman parte del resto en los objetos en el public se indican los permisos públicos y en el privado se imponen de esta manera donde explícitamente acá hay un usuario que se llama readonly que tiene permisos use sobre este objeto en particular que es un archivo así es como ustedes lo van a ver públicos y privados los permisos públicos de objetos nuevos cuando yo creo un objeto por defecto tiene un permiso público y que en general se hereda de la biblioteca o se hereda de la biblioteca o se hereda de un valor del sistema bueno por defecto dicen las nuevas prácticas que tendríamos que dar público denegado acceso público denegado ¿quién tiene esto? un 8% de las instalaciones el resto tiene lo que viene por defecto que es change o sea yo creo un objeto y por defecto es change es mucho está bueno eso cambiarlo les decía las buenas prácticas es public exclude genial pero a veces vemos cosas como esta donde te dicen sí tengo el public exclude pero después tengo un owner que tiene all y ese owner digamos es un perfil de grupo en el cual están todas las personas esto es horrible ¿sí? que funciona sí funciona tengo el public exclude sí pero le estoy dando ownership a todo el mundo con lo cual pueden cambiar permisos pueden hacer lo que quieren pueden auto cambiarse sus propios permisos ¿no? entonces esto es lo que no hay que hacer aquí un diagrama completo de cómo se validan las autorizaciones no lo que les mostré antes que es complejo estos son todos los pasos que hace el sistema operativo para determinar si tengo acceso a un objeto o no ¿sí? este gráfico lo pueden descargar está en nuestro sitio web y todo lo que es esta digamos toda esta problemática del acceso a los datos tenemos soluciones que colaboran tenemos soluciones de monitoreo de la actividad sobre la base de datos bueno reportes de cumplimiento de lo que pasa con la base de datos y también gestión de las políticas de seguridad que atracan los datos podemos ayudarlos en estos aspectos si lo necesitasen entonces quizás consejos rápidos para asegurar los datos ¿sí? la seguridad por menú y por las aplicaciones evitan el acceso directo desde la pantalla 5250 pero no es suficiente ¿sí? promuevan la ley del denegar por defecto un buen approach es si tengo mucho desorden de la seguridad primero aseguren las bibliotecas y después vayan objeto por objeto ¿sí? el control R-CAC es muy bueno no es cifrado es solo acceso pero también lo recomendamos en la medida en que ya hayan resuelto lo anterior no tiene mucho sentido que se pongan a poner filtros o permisos por fila y columna cuando tienen desprolijos los usuarios a nivel biblioteca ¿sí? a nivel política general y consideren dar permisos basados en adopción o swap de perfiles que ayuda mucho simplifican muchísimo las cosas el Autority Collection ya les dije es una herramienta genial para poder entender cómo están funcionando hoy los atributos de seguridad en mi máquina cuánta autorización fue usada de dónde vino y cuánta requería ¿sí? genial lindísimo para analizar y después también a nivel base de datos aparece el concepto de cifrado cada vez más PCI está pidiendo que los datos en reposo estén cifrados los datos sensibles tarjetas de crédito número de tarjeta expiración etcétera bueno ahí el DB2 ayuda tiene un concepto de field procedures que ayudan al cifrado el cifrado que nos pide PCI es de los datos sensibles pero no del disco o sea existe el concepto de full disk encryption hay hardware que lo hacen es genial me roban el disco nadie va a poder leer nada para el tema de la sans es muy bueno porque entre el driver y el disco el dato va cifrado entonces sé que no va a haber robos por ese lado pero el disco cifra para todo y descifra para todo no hace ninguna distinción entre quién tienen accesos o no no mira la seguridad lógica entonces por eso ahí los field procedures sirven para cifrar con inteligencia entonces vos por columna podés decir bueno en esta columna donde guardo el número de tarjeta de crédito lo cifro para eso también tenemos una solución que nos podemos ayudar de cifrado nativo de datos en reposo bien y ya llegando un poco al final la idea es mitigar que podamos reducir ese riesgo establezcamos una seguridad básica aprovechemos al IBMI pongamos los niveles de seguridad como se deben pongamos un firewall pongamos antivirus detectemos actividades de ransomware controlemos los perfiles de grupo veamos hay mucha tarea por hacer es fácil decirlo ustedes dirán es muy fácil vos estás dando un webinar sí ya lo sé que es fácil decirlo pero es una invitación a trabajar si quieren que trabajemos juntos trabajamos juntos pero es una invitación a que revisemos estos aspectos sí porque si no lo hacemos hoy lo vamos a tener que hacer seguramente cuando nos venga un auditor y nos lo pida crezcamos gradualmente sí pongamos exit programs para controlar los accesos desde las PCs pongamos antivirus pongamos reportes de seguridad después alertas en tiempo real cifra de datos en reposo esta secuencia ponemos acá no es trivial el orden que está acá es el que nosotros sugerimos desde Fortra tenemos clientes que por PCI por ejemplo están cifrando los datos en reposo es una obligación pero por otro lado tienen toda la parte de exit program y exit points abierta todo el mundo entra entonces están haciendo un trabajo enorme porque el trabajo de cifrar datos en reposo requiere de análisis y de revisión hay que involucrar también a la gente de desarrollo es un proyecto grande que involucra muchas áreas sin antes haber quizás hecho algo más simple y más básico entonces nada cada uno va implementando la seguridad como puede y las capas como les van exigiendo esta secuencia que proponemos acá nos parece quizás la más prolija la más eficiente para decirlo en algún caso de una manera invitamos fuertemente que escriban un caso de negocio para persuadir a la dirigencia no es fácil conseguir presupuesto para seguridad entonces bueno escribir un caso de negocio decir qué impacto tendría qué pasa si dónde están mis datos cuáles son los sensibles bueno no viene mal es un buen ejercicio por lo menos intentarlo para eso los podemos ayudar tenemos material tenemos informes el estudio de la seguridad desde Fortra y el informe de malware y ransomware pero también hay otras entidades muchísimas que dan mucha información de mercado y nosotros desde Fortra bueno ya les vine diciendo cómo contribuimos pero básicamente para IBM no voy a hablar de otras plataformas para IBM tenemos dos grandes suites de soluciones una orientada a data protection y otra cumplimiento y auditoría y en lo que es protección de datos bueno como ya les como ya les fui comentando los podemos ayudar en el assessment de sus vulnerabilidades podemos detectar y prevenir instrucciones cifrar todo lo que es gestión e identificación de accesos protección de antivirus protección de virus y de ransomware así que así que todo lo que es protección de datos podemos ayudarnos mucho y lo mismo con cumplimiento reporting transferencia segura de archivos que nos piden protocolos seguros y nos cuesta implementarlos monitorización de la integridad de la seguridad de las políticas gestión de las políticas hardening de nuestro servidor Leparse y BMI bueno podemos ayudarlos y acá estamos disponibles en nuestra página web tienen mucha información artículos blogs webinars pasados les decía el webinar del IFS que está ahí grabadito y lo pueden revisar y y un poco ya terminando todo nuestro viaje como conclusión si inventamos en seguridad no el día previo a una violación de seguridad el retorno es cero de toda la inversión que hagamos en seguridad pero el día siguiente es infinito entonces trabajemos mucho la prevención gestionemos poner en conciencia tratemos de llevar nuestro y BMI a una configuración deseable no piensen que esto es un trabajo faraónico se puede ir haciendo en capas de a poco busquen socios tecnológicos el riesgo va a estar siempre no lo vamos a poder erradicar pero si podemos trabajar para que el riesgo sea cada vez menor démosle a los proyectos de seguridad continuidad en el tiempo desde el inicio de las aplicaciones hasta el final los incidentes de seguridad no necesariamente conllevan pérdidas de datos también puede haber indisponibilidad prestemosle atención a los diferentes incidentes que hayamos tenido más allá de que sus consecuencias hayan sido leves y tengamos un plan ante un incidente de seguridad que no nos pase que nos encontramos un virus en el IFS y nos toma por sorpresa que no sabemos qué hacer si quieren podemos hacer un security scan acá estoy ahí esa es mi carita podemos hacer un trabajo juntos de revisar cómo está la seguridad del IMI ejecutamos un proceso muy cortito no intrusivo no tiene costo que nos entrega un reporte así como este que se ve acá en la pantalla y que lo revisamos juntos bueno por qué acá puso un rojo porque acá puso un verde y debatimos un poco juntos y ese reporte les puede servir a ustedes el día de mañana para definir proyectos para pedir un presupuesto para conocer cómo están para ver por dónde empiezo así que sin duda nos pueden convocar de hecho acá les voy a abrir una encuesta para ver bueno cómo los podemos ayudar desde Fortra si quieren que los ayudemos si quieren solicitar un security scan lo hacen conmigo sin problema o bueno si por el momento no quieren hacer ninguna actividad concreta sepan que siempre estamos disponibles bueno les quiero agradecer que nos hayan dedicado esta hora y media y un poquitito más para revisar todos estos temas de seguridad hay muchos temas que quedaron así como abiertos o apenas presentados si quieren ahondar nos contactan y lo hacemos sin ningún problema mi correo no está anotado pero se los digo amneris.teruel arroba fortra.com y me escriben y agendamos un security scan o una charla o una orientación a ver cómo podemos colaborarles en esto de la seguridad del IBM bueno muchísimas gracias y hasta nuestro próximo webinar chau 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 como chau 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 Gracias.